Llegué puñeta Pero antes de ir al contenido De verdad que les quiero dar muchas gracias A todos los que me apoyan en este canal Los que me dan like, dislike Comentar positivo, comentar negativo Sugerencias, como puedo mejorar Todo eso de verdad Lo quiero agradecer Gracias a ustedes que yo estoy aquí Yo lo digo como si estuvieran en la cima Pero me entiendes Pero así se empieza Y de verdad que ustedes Los que están aquí Los primeros 100 Los primeros 100 todos suscriben Si Dios quiere Vamos a llegar bien lejos Y ustedes van a ser los primeros En darme apoyo Y pueden decir Y dar seguida De que estuvieron desde el principio Y les prometo que vengo con todo Pero antes de seguir Con este estilo de video Les quiero decir Si quieren sugerir algún tipo de contenido Algún tema, alguna opinión Que ustedes quieren que dé De lo que sea En estos tipos de videos Mira si quieren algún juego No tienen que necesariamente Pedir face creation Si quieren pedir face creation Pídanlo Los voy a hacer Ya yo lo expliqué Mira que voy a intentarlos Todos Todos No es que no los he hecho Es que si no los posteo Es que de verdad De verdad No entiendo que es la calidad Que ustedes se merecen Pero no de verdad O este Sugieran contenido Sugieran temas Para este tipo de contenido Díganme si les gusta Y su opinión Acerca del tema Que vamos a estar hablando hoy Si ustedes no se han enterado Si ustedes son de perra Y no se han enterado De lo que está pasando Hay dos artistas Del género De trap Bastante grandes Que están en En una tiraera Señoras y señores Y son Jay Cortés Y Bryant Mayer Para los que no sepan Lo que ha pasado Les voy a dar un resumen breve Que pueden buscar en Trapetón Que lo más probable Les resumió la historia Sería mucho mejor que yo Pero todo empezó Por una discusión No sé por qué Fue la discusión exactamente Pero yo sé que empezó Por una discusión No sé quién Habló primero Pero mi entender Está que Jay Cortés Tiró después Que Bryant Mayer Respondió Verdad Un pleito Por Guille Por Piquete Que si Bryant Mayer Se echaba mucho Guille En las canciones Que si Jay Cortés Se copiaba Que si Bla 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 Mucha mierda Ajá Esto resultó En un live Que hizo Jay Cortés En su Instagram Donde invitó A Bryant Mayer Al live Donde ellos Verdad Tuvieron una discusión Medio loca Porque no se entendió Un carajo Lo que dijeron Pero ellos estaban Hablando ahí Entre ellos dos Y Jay Cortés Retó a Bryant Mayer Le dijo a sí mismo Si tú eres el rey Del trap Latino Ahora mismo Vamos a montarle En un tema A ver quién es más duro 24 horas ¿Qué pasa? Esto surgió Después Justo las 24 horas Después No sé si exactamente Las 24 horas después O un poco después Esto fue lo que pasó Que Bryant Mayer Tiró la tiraera Se llama 24 horas Bryant Mayer Le responde Con una tiraera Que yo creo que se llama Rip Jay Cortés O algo así Yo no sé cómo se llama La de Bryant Mayer Y Jay Cortés Hoy Respondió con Una tiraera Otra segunda tiraera A Bryant Mayer Que se llama Game Over En la primera Mira yo no voy a poner Las tiraeras aquí Porque obviamente Esto es dando mi opinión Sobre lo que pasó Las tiraeras están en YouTube En sus respectivos En los respectivos canales De los que subieron Las tiraeras En la primera tiraera Y hubo un montón De drama Acerca de eso ¿Verdad? Luego de que subieron Las tiraeras Bryant Mayer Empezó a dar excusas De que si En la calidad De la audión Era esa Que se disfrutara En esa tiraera En lo que tira La de mejor calidad Pueden tomarlo Como ustedes Lo quieran tomar Pueden tomarlo Como verdad Como algo verdad Verdadero O algo de excusas Para mí me suena excusa Pero voy a dar la opinión En torno a las tiraeras Yo entiendo Que para mí Ganó Jay Cortés Los dos rounds Porque yo dudo Que Brian Mayer Tire otra Brian Mayer Aparte de Llamarse El rey del trap Que para mí Es mentira Aparte de que hizo eso Él cogió Y La grabó Con una calidad De audio horrible En Experimentó Demasiado Con su voz Que hizo un autotune Que parecía Transformer Este Que más Y no De verdad Yo entiendo Yo entiendo Que ganó Jay Cortés Y te explico Por qué Mis razones De por qué Ganó Jay Cortés Primero que nada Jay Cortés Lo retó A una tirada De trap A lo que Brian Mayer Respondió Que él no se iba A bajar A su nivel Según él Ok ¿Qué pasó? Brian Jay Cortés Tiró Brian Mayer No tiró Nada Puso un post Diciendo Un comentario Y la suelto Dijo otra Que decía La suelto Cuando yo quiera Bla 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 No sueltó El challenge Era de 24 horas Se tardó Tres días En responder Y no fue El trap O sea Jay Cortés Lo retó A una tirada En trap Y no tiró En trap Otra cosa Eh Otra cosa Dicen los punchlines Hay gente que dice Que ¿Verdad? Brian Mayer Tiró muchos punchlines Pero yo entiendo Que los punchlines De él Fueron bien Bien ¿Verdad? Punchlines bobo Dijo que Wow Que Jay Cortés Le pidió las cadenas Prestadas a Jay Balvin Tremendo Revelación Este Hizo Tremenda 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 acusación Otra que dijo Fue que con esa Tiraera Kendo y Cosco Le iban a dar La corona De las tiraeras O sea Wow ¿Me entiendes? Tienes que estar Bien volados Para tú decir eso Y yo entiendo Y yo entiendo Que la calidad De sonido La tiraera En sí No fue la gran cosa Para mí Jay Cortés Dominó cómodamente Los dos rounds Pero Mira Si tú tienes Tu opinión Si tú tienes Tu opinión En torno A la A la tiraera A quien ganó Este Mira Esa es mi opinión Yo entiendo Que Jay Cortés Barrio Entiendo que Para llamar El tiro Tremenda chuleta Can-Can ¿Me entiendes? Este Pero esa es mi Esa es mi opinión Mi humilde opinión Si tú piensas Diferente Mira Dilo en los comentarios Mira Y de verdad Estoy experimentando Con un tipo De contenido nuevo Después lo vamos a mejorar Si a ustedes les gusta Este Y cualquier cosa Mira Me avisan Este Que otro tema Quieren que yo comente Este Pero si Esto Esto En torno Es como tal No van a ser De De gaming Esto Puede ser de gaming Como puede ser De lo que ustedes pidan Pero van a ser Por lo regular De temas Verdad Como música Y películas Y todo eso Pero mira Ustedes pidan Este Comenten allá abajo Que ustedes piensan Quien ganó la tiradera Si ustedes creen Que Brian Mayer Tiro bien Ustedes creen Que Brian Mayer Tiro mal Ustedes creen Que Jay Cortés Tiro mal Tiro bien Bla 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 Como ustedes piensen Y mira Me dejan saber Para la próxima Este Pero mira Nos vemos Gracias de nuevo Por los 100 Vamos por más Y los que están aquí Los primeros 102 Suscribers Van a poder decir Que estuvieron desde el principio No se lo No les voy a fallar Y mira Díganme Como que piensan De este contenido Nos vemos En el próximo Música Gracias por ver el video.